Un saludo para todos en este día. Hoy la liturgia nos lleva a reflexionar en torno a ser agradecidos. Te doy gracias Dios, dice Jesús. Y hoy nos recuerda Jesús la importancia de agradecer, ¿sabes? Muchos de nosotros se nos ha olvidado agradecer. Pensamos que las cosas nos llegan porque no lo merecemos o porque no lo hemos ganado o porque la suerte nos llegó. No, son dones de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a ser agradecidos, aprendemos a reconocer que Dios está obrando constantemente en nuestra vida. Agradecele a Dios por este día que te levantaste. Agradecele a Dios por la noche que te regaló. Agradecele a Dios por las cosas que tienes, por la cama que tienes, por el espacio que tienes, por el agua que puedes bañarte, por el aire que respiras. Cuando agradecemos, dejamos de pedir tanto y nos damos cuenta que realmente Dios ha obrado mucho en nuestra vida. A ser agradecido hoy nos recuerda a Jesús. Es importante ser agradecido con tus seres queridos y con las personas que te rodean. Dios te bendiga y feliz día para todos.